Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernes y las frágiles bateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando a ciegas el dolor de tu mirada y el timbre de tu voz, puerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto cuentos en color restaba sin parar días al calendario solo tú me podías durar el mono de escenario el mundo el mundo es como es y no puedo cambiárselo pero siempre te seguiré para darte una mano yo te esperaba imaginando a ciegas imaginando a ciegas el dolor de tu mirada y el timbre de tu voz hoy que te tengo pido al cielo que me deje verte llegar lejos llegar lejos mucho más que yo yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba ahora me 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 Gracias por ver el video.